Fíjense este caso que es el 6, ¿no? Yo voy a tener un plano pi, ¿sí? Y una recta L, y dice el problema. Tengo una recta L' que es una recta contenida en L y que corta L, en pi, perdón, y que corta L. Entonces dice, ¿cuál es la intersección de L con L'? Acá es más que nada importante utilizar la imaginación, voy a hacer un pequeño dibujito para explicar qué es lo que aparece acá. Entonces fíjense que si este es mi plano pi, y yo tengo que, a su vez, yo quiero la recta L' que corta L, ¿verdad? Entonces, si yo la dibujo, la recta, ¿sí? La vamos a pintar acá en verde. Esta sería L', entonces en algún punto se van a intersectar con el plano, ¿verdad? Y a mí lo que me pide el problema es que yo busque L con L'. Entonces el tema es así. Si L está contenida en el plano, ¿sí? L en este caso, supongamos que es algo así, necesariamente donde se corta L con L' va a ser el mismo punto donde se corta L con L', o sea, donde L se corta con L'. L con pi y L con L'. Justamente, ¿por qué? Porque si L está contenida en el plano, ¿sí? En este caso, obviamente, es redundante, pero no puede escapar del plano, ¿está bien? Por lo cual, de haber una intersección, ¿sí? Tiene que ser necesariamente el mismo punto. Porque, ¿qué pasa? La otra alternativa de que L' no corte al plano sea, o que sea paralela, ¿sí? O que esté, o que, sí, exacto, que sea paralela y a su vez distinta al plano. Entonces, necesariamente, sí o sí, si lo planteamos de otra forma, vamos a llegar a una falacia. ¿Está bien? Es algo que no ocurre. Con lo cual, la intersección de L con L' es, a su vez, la intersección de L con el plano pi. Y acá, esto es una buena noticia, ¿por qué? Porque sin saber L', que no lo necesitamos. Porque, fíjense, que lo que pide solamente es la intersección. Entonces, eso ya nos da la pauta de hacia dónde tenemos que apuntar el ejercicio. Porque no hace falta que encontremos la operación de L' para encontrar todo el resto. Sino que, justamente, necesitamos encontrar la intersección del punto de intersección y con eso sacamos todo lo que necesitamos. Entonces, fíjense, L, ¿qué es lo que hago? Con la expresión completa de L, al igual que hicimos en los puntos anteriores, la desarrollo. Si hago la distributiva y fíjense que acá me queda la expresión completa del punto. La anda menos 2 la anda más 1 y 1 en cada una de las componentes en X, en Y y en Z. Y para reemplazarla en el plano, lo que tengo que hacer es reemplazarla en cada una de las componentes X, Y, Z, que son las que tenemos hasta ahí. Entonces, en este caso yo voy a tener las componentes, por supuesto, las reemplazo en la ecuación. Y mi objetivo va a ser cuál de todos los infinitos lambda me va a dar exactamente ese punto que estoy buscando. Entonces, lo planteo como una ecuación común y corriente, donde lo que tengo que hacer es despejar ese lambda. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahora me queda menos 3 la anda más 1, que es igual a 4, menos 3 la anda que es igual a 3, y que la anda me queda menos 1. Ahora, obviamente, tengo que chequear si mi respuesta coincide efectivamente con alguno de los puntos, y cuando hago la sustitución, efectivamente me queda que el punto es este, ¿no? Menos 1, 3, 1, que es una de las respuestas que da el problema, y con eso lo tenemos. Bueno, en el siguiente punto, el 7, que dice lo siguiente, si yo tengo una matriz A de 2 por 2, que es 1, 0, 1, 1, y una transformada T, donde en este caso me queda que A por X es igual a X por A, ¿cuál es una base de T que pueda ser posible solución de mi problema? En este caso yo les diría lo siguiente, como es un problema, digamos, se puede resolver de varias maneras, pero lo que yo hice en este caso fue simplemente plantear mi matriz X, que es la que voy a pintar aquí en amarillo, como justamente una matriz incógnita, ¿sí? No conozco las componentes, son 4, entonces digo, bueno, me queda como A, B, C, D, ¿sí? No, 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 no